En este video les voy a enseñar tres beneficios saludables que va a recibir al consumir la cúrcuma consistentemente. Hola amigos, soy el Dr. Ghevardi y en este video vamos a hablar sobre la cúrcuma y beneficios saludables. Y la cúrcuma es una especie de India que tiene beneficios saludables con más de 10,000 estudios comprobando estos beneficios y por eso es que mucha gente la consume por sus propiedades nutricionales. Beneficio número uno, la cúrcuma ayuda a desinflamar. La cúrcuma contiene propiedades antiinflamatorias que son mejores que la aspirina e ibuprofen. El ibuprofen y aspirinas funcionan bloqueando enzimas en el cuerpo que producen inflamación y dolor. Estas enzimas se llaman COX-1 y COX-2 y son responsables por la creación de inflamación y dolor en nuestro cuerpo. Pero lo que pasa cuando consumimos una aspirina o el ibuprofen también bloquean el COX-1 y el COX-1 no solo es responsable por inflamación y dolor, pero también es responsable de formar una capa de protección en el estómago. Por esa razón es que estos medicamentos tienen una etiqueta que dicen que pueden causar úlceras o otros problemas también en el estómago. Pero lo bueno de la cúrcuma es que solo bloquea el COX-2, que es el que produce más inflamación y más dolor. Y entonces el COX-1 no tiene ningún problema y sigue protegiendo el estómago. Así que la cúrcuma calma la inflamación, calma el dolor y al mismo tiempo no le va a dar problemas en el estómago. Beneficio número dos, la cúrcuma ayuda a reducir el azúcar en la sangre. La cúrcuma ayuda a reducir el azúcar en la sangre dramáticamente, especialmente cuando se consume con comida. Y esto es muy importante para personas que son diabéticos que están buscando formas naturales de reducir el azúcar, controlar el azúcar sin los efectos secundarios de medicamentos. También es importante para personas que son prediabéticos para prevenir el diabetes tipo 2. Beneficio número tres, la cúrcuma ayuda a reducir el dolor. Una propiedad importante de la cúrcuma es su habilidad de controlar el sistema opioide en el cuerpo, que es el sistema que controla dolor. Y eso es lo que pasa cuando uno consume un medicamento. Este medicamento está controlando ese sistema. Pero lo bueno de la cúrcuma es que puede hacer lo mismo sin darle ningún efecto secundario. Ahí lo tienen amigos, tres beneficios importantes de la cúrcuma para mejorar su salud. Número uno, le va a ayudar a bajar la inflamación en su cuerpo. Número dos, le va a ayudar a controlar el azúcar en su sangre. Y número tres, le va a ayudar a reducir el dolor. Si está buscando información sobre suplementos de cúrcuma, no se olvide visitar mi página nutricionmedicinal.com. Si les gustó el video, no se olviden de darle al pulgar. También se suscriben al canal. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.